¡Capricornio! ¿Qué dijeron? Ya nos olvidó la abuela, no, 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 problemas técnicos, pero ya ando por aquí. Vamos a ver qué es lo que te depara este mes de julio que tienen preparado para ti las estrellitas, así que déjame decirte que este mes sin duda también para ti viene un reacomodo en tu vida y en tu mente. Acuérdate lo que les dije en el video del intro, julio generalmente es un mes de reorganizar, no sé, reacomodar, de revisar qué es lo que está bien y qué es lo que no anda tan bien en nuestra vida para comenzar a hacer cambios. Tú este año creo que lo que vamos, que ya estamos entrando al mes 7, ya como que es tiempo de apretar el paso, has estado gastando demasiado tiempo pensando en lo que es mejor para los demás. Pero tú, mi querido Capricornio, te has descuidado bastante. Dime, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en qué es lo mejor para ti? ¿Ah, verdad? No, es que hay que pensar en los hijos y en el marido y en la mamá y en el papá y en el vecino. Y tú, Capricornio, hay que pensar también en nosotros. Cuando nosotros estamos bien, está bien la gente que está a nuestro alrededor. Así que para nada es egoísmo, ¿eh? Simple y sencillamente, si nosotros estamos bien, podemos ayudar a los demás. Y déjame decirte que este mes de julio va a ser de reconciliación para ti. Vas a tener mucho tiempo para revalorar tus relaciones y poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Y déjame decirte que a pesar de ser verano y de que van a tener bastantes invitaciones a salir, muchos Capricornios van a querer quedarse en su casita. O bien, buscar la manera de escaparse, pero solitos. Van a tener la necesidad de apartarse de todo y de todos. ¿Por qué? Porque ustedes de verdad que necesitan reacomolar por fuera y por dentro. Sin embargo, mis ángeles, les aconsejo tener mucho tacto para decir esto, porque algunas personas no van a entender del todo esta necesidad. Sobre todo los casados, pues imagínense decirle a su pareja, ya sea él o ella, ¿sabes qué, mi amor? Necesito espacio, me voy de vacaciones solo o sola, y ahí te dejo en la casa porque yo necesito relajarme. ¡Ay, qué fuerte, ¿verdad? Pero pasa, ¿eh? Y si buscan las palabras adecuadas, se puede. Por otro lado, este mes también podría ser que estén un poquito gruñones. ¿Por qué? Porque no van a estar aceptando a la gente que está a su alrededor, que no esté cumpliendo con sus responsabilidades o con sus obligaciones. Ya saben, los compañeritos de trabajo que van a echarse el taco en la mañana, vámonos a desayunar. ¡Ay, qué flojera! Bueno, vamos al baño a fumarnos un cigarrito. Ven, te vamos a platicar. ¡Ay, qué flojera! A ver, ahorita déjame atender los teléfonos. Este tipo de personas no las va a estar entendiendo ni aceptando Capricornio. Así que cuidado con mostrar tu molestia o dar tus puntos de vista muy abiertamente. Sin embargo, fíjate que julio es un mes que te va a invitar a que tú te atrevas a levantar la voz con lo que no te gusta. Ojo, ¿eh? Te acabo de decir que cuidado con lo que dices y con externar de plano que cómo te molesta que vayan nada más a hacerse tontos al trabajo. No. Vas a poder decir lo que no te gusta, pero de la manera correcta y con las personas correctas sobre todo. Acuérdate lo que yo les digo todo el tiempo aquí en mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo y en qué momento lo estamos diciendo. Y esto, anótalo muy bien en tu libreta. Porque yo me refiero a que vas a poder decir qué es lo que quieres, qué sientes, qué no te está gustando, pero de una manera tranquila, buscando los momentos adecuados. Porque de lo que se trata este mes es de buscar armonía. Y esta no va a existir mientras que nosotros estemos aceptando situaciones y personas que simple y sencillamente no toleramos. O que no nos gusta cómo nos dicen, o que de repente nos molesta lo que están haciendo, ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo. Es muy incómodo vivir así. Por supuesto no podemos ser felices porque es como estar en una tortura constante. Así que se dice y no pasa nada, Capricornio. Recuerda que no es lo que decimos, como te acabo de decir. Es que busques el momento adecuado para decir las cosas y que tu expresión no sea de molestia. Ahora sí, que si vemos que estamos en un buen momento y de repente a ti te fastidia que te digan gordo o gorda, y tu mamá, tu papá, tu marido o una amiga te dice, oye gorda, oye gordo, ahí con una sonrisa, oye, no te había querido decir nada, pero yo me veo en el espejo, ¿eh? No seas malito, no me digas gordo o gorda, porque en lugar de ayudarme haces que me sienta más gordito. Hay maneras de decir las cosas sin que se ofenda la gente, arrancándoles una carcajada, pero dejando en claro que nos está molestando esa situación y suplicando de la manera correcta que no continúen para poder llevar una buena relación. Así que ya lo sabes, este mes de julio, di lo que necesites decir, pero dilo de buena manera. Elige un buen momento y díselo a las personas que debes decírselo, porque de nada sirve que lo comentes con los demás. Ay, cómo me molesta que me digan tal, ay, cómo me molesta que fulano haga tal. De nada te sirve decírselo a otra persona, hay que decírselo a la persona. Te vas a sorprender de lo fácil que era que dejaran de hacer las cosas que te molestaban, solo buscando el momento correcto para hablar del tema. Ay, quité esa cara. Ahora, yo también aquí siempre les he dicho que el que cae otorga. Así que sin miedo que este mes sea perfecto para ti. Comienza, por favor, a reconstruir la armonía en tu hogar y en tu familia y sobre todo en ti. Cómo comenzando a hablar de lo que te molesta, de lo que no te gusta, de cómo te gustaría que funcionaran las cosas. Y por supuesto, ¿eh? Escuchando a los demás, a ver si no eres tú el que está propiciando algunas cosas. Y si es así, pues vamos a tratar de componerlas. No es tan difícil cuando queremos, creen. En general, creo que en julio Capricornio va a buscar oportunidades. Muchas se van a dar solitas. Y esto va a tener muchísimo que ver con tu actitud positiva. Porque vas a estar de buenas, ¿eh? No te creas que todo el tiempo vas a estar refonziñón. Sí te van a molestar las faltas de responsabilidad, efectivamente, porque pues a ti eso te molesta. Pero la buena actitud, cuando te comiencen a suceder cosas buenas, esa va a estar a la vista de todos. Sin embargo, acuérdate, hay que cuidar los cambios de humor y que tú y tus hermanos de tierra, Virgo y Tauro, entiendan que el que ustedes lo quieran, no quiere decir que todo el mundo lo quiera. Lo que a ustedes les molesta, la falta de responsabilidad, el que la gente diga, ahí se va o lo dejo para mañana, aunque lo pueda hacer hoy, no quiere decir, mis ángeles, que la gente esté conectada en el mismo lugar que ustedes, ¿eh? Vamos a tener paciencia, mis ángelitos, vamos a ser tolerantes este mes. La gente va a estar pensando en las vacaciones, en el verano, en qué hay, qué romántico que esté lloviendo, como mejor sería estar en un sofá con mi pareja, viendo la televisión, y no en este horrible lugar trabajando, y cuando salga me voy a mojar. La mentalidad de las personas va a estar en su mundo y van a estar bastante dispersos, mis ángeles. Así que ustedes hagan lo que necesiten hacer para salir adelante y dejen que las personas hagan lo que se les dé la gana. Si no les afecta, mis ángeles, que no les importe. Y vamos a entender que es muy difícil que la gente tenga la urgencia que tenemos nosotros. Así que este mes de julio, mis ángelitos, armarse de paciencia y evítense problemas y sobre todo malos ratos. Y bueno, en el amor para los casados. Pues fíjense que ustedes van a estar un poquito malhumorados por momentos, tranquilos, por momentos nada más. Los casados van a estar poniendo lo mejor de ellos mismos para llevar bien sus relaciones. Sobre todo los que ya traen situaciones desde el año pasado, pues van a tratar de estar navegando hacia aguas calmadas, mis ángeles. Y esto está muy bien, pero van a tener que cuidar no desesperarse porque las cosas no son perfectas, mis ángeles. Tampoco son precisamente como nos gustan. Las cosas son como son, mis ángeles. Son imperfectas. Así que nada de andar exigiendo la perfección, mis ángeles. Vivimos en un mundo imperfecto, lleno de personas imperfectas que lamentablemente no somos ni tan organizados, ni tan juiciosos, ni tan responsables como tú. Así que por favor, los capricornios casados, a cuidar las explosiones de mal humor porque no van a estarse haciendo ningún favor ni a ustedes ni a sus parejas. Si tenemos malos entendidos dentro de la pareja, mis ángeles, mi consejo, ya saben cuáles. Hablemos menos y escuchamos más. Deja que tu familia se exprese, que te digan qué es lo que no está yendo bien desde el punto de vista de ellos. Pregúntales de vez en cuando si son felices, si están contentos. Pregúntales qué es lo que tú puedes hacer para que se sientan mejor. Y sí, 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 sí. Ya sé. ¿Y tú qué? ¿Tú dónde quedas? Pues, ¿qué te dijo la abuela al principio? Tienes que ver también por ti. Sí, claro que sí. Pero de eso se trata el diálogo justamente, mis ángeles, de hablar de todo lo que no está bien, de todo lo que nos está molestando dentro de la relación y de buscar soluciones. Y créanme, mis ángeles, que este mes de julio van a poder avanzar más de lo que se imaginan en las relaciones de pareja. Yo sé que a Capricornio le molesta mucho el no sentir que se valora su trabajo ni su tiempo porque para Capricornio el matrimonio es de dos y para que funcione pues los dos deben de salir adelante. Y si Capricornio no se siente valorado o apoyado, pues entonces hay que decirlo, Capricornio, porque la familia no es adivina. Y sí, yo sé que muchas veces nosotros decimos, ay, no importa, qué mal que no me hagan caso, pero yo lo voy a hacer ahorita. No, yo lo resuelvo. No, no, no. ¿Para qué pido? Para que me hagan enojar. Yo lo pago. No, no necesito consejos. Yo sé, yo sé qué es lo que debo hacer. Yo puedo, yo sé, yo voy a pagar yo esto, yo lo otro. No, mis ángeles, no. Eso hace que nos vean como todopoderosos. Entonces, ¿qué pasa? pues dejan que nosotros hagamos todo. El decir nosotros, necesito tu ayuda, necesito apoyo. El decirle a miembros de la familia, oye, este mes te toca pagar a ti la luz, a ti te toca pagar el agua, porque ya están ganando dinero, porque tienen recursos. No quiere decir que ustedes sean débiles o que no tengan dinero. Están enseñando responsabilidad. Si todos vivimos en una casa, todos tenemos que aportar. El que no aporta dinero, aporta trabajo dentro de la casa, que creo yo que es el trabajo más pesado que hay. Pero todos tenemos que cooperar. Y Capricornio no puede estar haciendo todo para no molestar o para que no lo vean. Así que, por favor, Capricornio, hay que entender que la familia puede ser de muchísima ayuda para ti, para quitarte peso de encima. Si tú los dejas que cooperen, si no te encargas tú de todo, si dejas de querer controlar todo, dale responsabilidades, y permite que te ayuden. Créeme que te vas a sentir con menos carga. Recuerda lo que les dije en el video del intro. El camino es largo todavía. Estamos terminando el mes 6, o bueno, ya lo terminamos porque creo que hoy es día 2 o 3, no sé, la abuela vive dentro de una burbuja. Y creo yo que si la cuesta es hacia arriba, si queremos avanzar, es tiempo de quitarnos carga para que estemos más ligeros, mis ángeles. De esa manera van a poder avanzar más, van a estar muy bien anímicamente, físicamente, y créanme que Julio les va a ofrecer a ustedes el que van a tener las palabras correctas en los momentos correctos. Así que sin miedo a arreglar esa relación para que estén en un buen ambiente familiar, para que tengan armonía en su hogar. Después de la segunda quincena van a estar más abiertos al amor, así que asegúrense de reconquistar esas parejas, los casados, y déjense querer que este mes va a ser muy bueno para ustedes. Y bueno en el amor para los solteros. Ustedes, mis angelitos, van a estar radiantes, dinámicos, arrolladores, derrochando seguridad a donde quiera que vayan. Sí, sí, hasta los tímidos, ¿eh? Van a estarse comunicando maravillosamente este mes de julio, así que traten de socializar un poquito más porque este mes muchos de ustedes podrían encontrar personas bien interesantes que me les devuelvan la fe en el amor. Pero, ay, ya saben, mis angelitos, siempre tengo un pero. Cuidadito con estar demasiado exigentes, ¿eh? Que no se trata de que todos y todas tengan toda la belleza física del planeta. Así que déjense llevar, mis angelitos, pero ojo, ¿eh? Hay que separar muy bien los amigos de los amores. Nada de que me siento solo y bueno, este amigo mío no está tan mal, no lo amo, pero para pasar el rato y al rato echan a perder el amor y la amistad, así que mucho ojo con eso, mis angelitos, no me revuelvan amistades con amores. Por otro lado, los capricornios que estén en una relación de novios, cuidadito con dejarse presionar para dar el siguiente paso. Sí, 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 eso de que es que no toma la decisión y te voy a dejar. Ay, es que ya mis amigas se casaron todas, oye, es que ya todos mis amigos están casados y tú nada más no te me decides. Así no es, mis angelitos, cuando nosotros decidimos elegir una compañera o un compañero para allá vivir, no sé, en un domicilio diferente al de nuestros padres o para tener una pareja, mis ángeles, y comenzar una familia, esto no puede ser bajo presión, bajo ninguna circunstancia, así que si van a buscar pareja que sea porque quieren, porque lo sienten, no porque me les estén insistiendo. Por otro lado, muchos capricornios también van a revalorar esos noviazgos que tienen en la actualidad y que no les extrañe de repente decir, es que no sé qué hago aquí o porque no he terminado esta relación, porque sí van a darse cuenta que necesitan espacio, mis ángeles, y que necesitan hacer algunos cambios. Estar con una persona que no amamos no es bueno para nadie, pero si toman la decisión, asegúrense de estar tomando la decisión correcta y que realmente quieren hacer las cosas, porque luego eso de que te dije que terminábamos pero siempre no, pues no, como que no se vale. Así que no se olviden de esto, mis angelitos, se vale en un momento dado terminar una relación si no aman, pero si aman, mis angelitos si están enojados, cuidadito con las decisiones arrebatadas, porque acuérdense que muchas veces dejamos un novio o una novia pensando que nos van a estar esperando y no es así. La persona continúa sin nosotros y cuando queremos arreglar las cosas, pues resulta que ya se enamoró de alguien más o que ya está en una relación, no sé. Entonces vamos a evitarnos estos problemas y nada de decisiones arrebatadas este mes. Y bueno, mis ángeles, en el tema del trabajo, fíjense que Capricornio va a estar muy dedicado y concentrado en su trabajo, haciendo gala de sus conocimientos y talentos. ¿Qué tal, mis Capricornios? Y déjenme contarles que más de un compañerito en su lugar de trabajo va a estar comentando lo buenos que son en lo que hacen. Así que no duden que este puede ser un mes de avance para ustedes y sobre todo en el sentido de que van a aparecer algunas oportunidades bien agradables en algunas ocasiones y en otras van a aparecer esas herramientas que les hacían falta para terminar aquellas cositas que tienen incompletas. En Julio Capricornio va a estar lleno de ideas, va a estar lleno de creatividad. Así que serán de gran ayuda para muchos compañeros de su empresa. Sin embargo, su necesidad de perfección no será la de los demás. Ok, tome el nota con esto porque ya se los dije al inicio de este video. Este mes de Julio por favor no forcen las cosas. No presionen a sus compañeros para que hagan su trabajo porque al final a ustedes todo les va a salir bien. Dejen que cada quien tome sus responsabilidades, que cada quien haga lo que tenga que hacer y ustedes, mis ángeles, calladitos, se ven más bonitos. Hay que tener un poquito de tolerancia con los demás este mes en el entendido de que si se ponen regañones lo único que va a suceder es que van a tener problemas con sus compañeritos y compañeritas. Así que, mis ángeles, hay que dedicarse a su trabajo, hay que dedicarse, no sé, a hacer sus cositas, a sacar adelante sus proyectos y sus compañeros, mis ángeles, con una gran sonrisa me les dicen, ay, no seas malo, me urge este trabajo, ayúdame. Por supuesto, en caso de que su trabajo depende de los demás y sí, ya sé, es cierto que en el trabajo se paga por ir a trabajar y que la gente debería de ser responsable, pero te recuerdo, Capricornio, que no todos son tú. Tú eres muy dedicado, eres muy responsable, pero no es el caso de los demás, no toda la gente es como tú, no toda la gente puede hacer las cosas que tú haces así, que paciencia, tolerancia y nada de enojarte, porque este mes de julio no toda la gente va a compartir ni tu sentido de responsabilidad, ni tu manera de pensar, así que no esperen que todo el mundo esté de acuerdo con ustedes este mes de julio. ¿Ok? Ah, y otra cosa, cuidado con las decisiones arrebatadas que me los puedan llevar a cometer errores, porque en un momento se me enojaron, le sacaron el coraje y ya aventaron cuatro frescas. Cuidadito con esto, acuérdense mis ángeles que hay que separar la emoción de la razón, sobre todo en temas profesionales y económicos, hay que recordar siempre que estos dos campos no se deben de tocar, hay que tener la cabeza fría y las emociones mis ángeles las dejamos en casa. Y ya para finalizar con el tema del trabajo, mis ángeles, cuidadito, sí, sí, mucho cuidadito con el tema del amor. Si ustedes ya saben que algún compañerito de la empresa anda detrás de ustedes, sobre todo si esta persona tiene obligaciones o ustedes o ustedes las tienen porque son casados o casadas, mucho cuidado mis ángeles, no me mezclen el amor con el trabajo porque esto difícilmente terminará bien. Así que ya lo saben, a trabajar, a tener paciencia y les adguro un mes de julio muy bueno en cuestión profesional. Y en el tema del dinero, ese tema que tanto nos gusta, julio mis ángeles es el mes en el que van a lograr lo que ustedes trabajen. Sí, sí, oyeron bien, si trabajan les va a ir bien, si no, pues aunque quieran mis ángeles, la mesa ya está puesta para ustedes mis queridos capricornios, van a tener sus buenas oportunidades de avance y de negocios y el dinero, pues si bien es cierto que no me les va a sobrar, tampoco me les va a hacer falta. ¿De qué va a depender? De su buena gestión, mis ángeles. Pueden estar tentados este mes a gastar más de lo que se supone que tienen permitidos para poder ver una sonrisa o la aprobación de los seres queridos. Sin embargo, la tensión que podría resultar de estos gastos podría causarles mucha inestabilidad en el hogar, mis ángelitos. Digo, no es lo mismo gastar que pagar y una vez que pase la diversión y ustedes se vean enfrentados a que no pagaron facturas o les hace falta para terminar el mes, esto puede desembocar en estrés. Así que, mis ángelitos, nada de gastar por gastar y bueno, en el tema del amor, como ya les dije hace unos momentos, hay que tener cuidado, sobre todo en el trabajo y no me mezclen el amor con el dinero, mis ángelitos. La persona que los ame los va a amar tal y como son. Digo, si los aman de verdad, no van a condicionarles el amor a que les den una cantidad de dinero o de regalo, ¿cierto? Así que, bien atentos con esas amistades o esos amores que me les condicionen el dinero a cambio de amor, de atenciones o de afecto. No va así, mis ángeles. Así que, mucho ojo. Y bueno, ya por último, este es un pésimo mes para la mayoría de los signos para prestar dinero, salvo que estén dispuestos a perderlo o bien que estén seguros de que les van a pagar. Si no, mis ángelitos, el dinero está mejor en su cartera o en el banco. Y en el tema de la salud para Capricornio, bueno Capricornio, tu salud va a ser muy buena, sin embargo, vas a estar sujeto a cambios de humor como ya te dije al principio de este video. Así que, vas a tener que cuidar por un lado tu genio que no te vayas a poner muy enojado y por otro lado tu dieta. Te va a venir muy bien mejorar la dieta, buscarte alguna actividad para que quemes energía y créeme que esto te va a ayudar mucho con el estrés, con tu peso y por qué no con tu salud. Este mes de julio es un mes en el que si no descansas lo suficiente vas a estar muy irritable y de pilón aletargado. Y dime, una persona que está aletargada porque tiene sueño, ¿cómo rinde? ¿Cómo le va bien a una persona que tiene sueño? No se puede, ¿verdad? Así que por favor este mes hay que tratar de dormir lo más que puedan. Coman a sus horas mis angelitos y si se pueden dar una escapadita de vacaciones aunque sea un fin de semana, háganlo mis ángeles, pero hay que cortar la comunicación con el trabajo y con todo aquello que me les genere estrés. si no mis ángeles de nada sirven las vacaciones. Capricornio lo que necesita Julio es tratar de descansar lo más que se pueda tanto mental como físicamente. Así es que por favor mis ángeles por lo menos tómense un fin de semana. El trabajo no se acaba, siempre está ahí pero el descansar no solamente nos da oportunidad de poder pensar sino que hace que la salud regrese a nosotros así que ya lo sabe. Y ya por último mis ángeles en el tema de la familia mis ángelitos este mes de julio nada de dejar temas al aire ni con amigos ni con familiares ni con la pareja. No dejen sobre todo mis ángelitos que crezcan los rumores ni los malos entendidos porque esto a ustedes me les va a generar muchísima atención dentro de las relaciones ya sean familiares amistosas o sentimentales. Si ustedes ven que algo no les gusta como les dije al principio de este video vamos a tocar el tema con una sonrisa esperando el mejor momento pero este mes se presta maravillosamente para aclarar las cosas para que encuentren la armonía que necesiten. No podemos estar todo el tiempo escuchando cosas o viendo cosas que nos molestan y quedarnos callados porque ay no es que es que luego voy a tener problemas hay maneras de decir las cosas para que se ahorren tensión y este mes va a ser bien importante que bajen al máximo esa tensión para que puedan llevar una buena relación familiar y bueno también con los amigos porque por ahí tienen algunos amiguitos que les cargan mucho la mano y ustedes son incapaces de decirles oye yo te respeto mucho y me gustaría recibir lo mismo de tu parte así que sin miedo este mes Capricornio vamos a buscar esa armonía que necesitamos por otro lado este mes puede ser también perfecto para lograr acuerdos para buscar la estabilidad con la familia no sé para que ayudes algunos de tus familiares que están en problemas en este momento así que prepárense para dar consejos para ayudar con las controversias familiares que puedan surgir con los miembros de la familia confíen mis ángeles en que nadie como ustedes para dar una buena orientación van a saber muy bien cómo llevar sus conflictos y los de los demás y lo mejor de esto mis angelitos es que aunque van a estar latentes en la familia las discordias los chismes y los problemas ustedes van a encontrar la manera de salir ilesos todo este mes aunque bueno por supuesto ya te la sabes no tomes partido concilia pero nada de tomar partido en cuanto a los amigos bueno tú eres muy inteligente aléjate de esas amistades que sabes que están metidos en problemas de esas amistades que tú sabes que son conflictivos porque este mes de julio podrías verte metido en problemas por causa de estas personas así que ahorrate sustos ahorrate malos entendidos y aléjate de esta gente yo aquí ya tengo algunos videos hablando de los amigos y demás hay mucho desconocimiento de repente nuestros hijos creen que el andar con una persona que está metida en problemas pues no hay problema porque a ellos no les pasa nada a ellos andan bien les recuerdo a los jovencitos que están escuchando este video y a los padres de familia que no saben cómo explicarles a los hijos que cuando estamos con personas no con una sino que creo que son dos cuando son tres o más personas las que están en un lugar con una persona que está metida en problemas tengo entendido que eso se llama asociación delictuosa y si agarran a ese amiguito se lo llevan a todos los que estén ahí en ese momento no digo que no si no están metidos en problemas igual y salen pero de cualquier manera le van a ocasionar un dolor de cabeza a la familia a sus padres a su esposa a su esposo que se yo vamos ahorrándolo y vamos a tratar de alejarnos de estas personas porque este mes de julio eso lo van a tener latente mis ángeles y bueno mis ángeles recuerden que este mes así como andarán muy agradables también van a tener una gran tendencia a que los desesperen los demás por su irresponsabilidad o bien por su lentitud ¿por qué? porque Capricornio quiere todo rapidito y al momento les sugiero mis ángeles que se controlen sobre todo los cambios de humor mis ángelitos eviten conductas indeseables que me les causen problemas después en todos los campos de su vida si ya sé que son adorables y son muy juiciosos pero cuando están enojados madre mía así que cuidar por favor nuestros arranques no revolver las emociones con nuestro trabajo a cuidar lo que decimos y créanme que tendrán un mes de julio pues yo diría que casi perfecto pero bueno mis ángelitos les deseo un mes de julio lleno de alegrías y de bendiciones y ya lo saben mis ángeles córtense bien controlen ese carácter yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben no se me vayan sin dejarme un like antes de irse regálenme su like para ustedes son gratis y pues mis ángelitos a mí me sirven lo que no se imaginan si quieren ayudar más a la abuela por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal que están esperando quieren una abuela bien mal quedada pues suscríbanse hombre aquí van a tener una abuela virtual muy mal quedada pero que los va a querer mucho pero bueno mis ángeles ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo no se les olvide eso